Métendose rápidamente por acá en el fondo, la lucha por acá Hortali, Hortali que era el primero, viene rápidamente hacia adelante, la lucha peyaco, lo descende rápidamente por acá, la lucha Pichanaki, viene por acá, Cazador, el Cazador luchándolo en el fondo, tratando de salir de abajo, va metiéndose, metiéndose por el fondo, lo está luchando de una manera espectacular, aquí viene el Cazador, tratando de salir del fondo, lo está luchando el Cazador, metiéndose a la derecha, ahora pasa a la izquierda, así viene, trata de rebase, puede haber choque, de impacto, impacto, impacto total, tremenda competencia lo que estamos viendo en este momento, los amigos del Perú, se va acercando rápidamente el Dragón Rojo, la lucha el Dragón, viene por acá Hortali, Hortali que era el primero, está a tres segundos, dos segundos, Hortali que era el primero, aplica la velocidad, pone en primera, agarra el mango, apresa el acelerador, lo tiene la mirada al frente, viene Hortali, aquí está Zatipo, demostrando condiciones por la zona recta del circuito, pasa rápidamente con tres grados a la derecha por la zona rápidamente del OG, metiéndose en el fondo, aquí viene Hortali, la está luchando de una manera espectacular, el salto fenomenal, viene por acá el Dragón Rojo, metiéndose en el salto, aplica la velocidad Hortali, le está luchando, corre Hortali, avanza Hortali, no te rindas Hortali, avanza, corre Hortali, destroza esa máquina. Espectacular, mi querido Popeye, marido Mafflow, adelante con tus comentarios, escucho. Hortali! Pone la red, arriba, en la red, voy a ver lo que decía Hortali, Hortali allá en la parte de fondo, en la zurda, en la zurda izquierda, y se le aguantó un poquito la moto, prendó un poquito la moto, por eso me saldró un poco, porque ya lo tenía acá en la seguida, y ahora le quería hacer el flash pass para poder avanzarlo, pues el Bono te va adelante, pero me falla, me falla, me falla, ¡Aquí está el casador! Cortalí luchándola, Pierito tomando la delantera con todo, aquí viene Piero, la lucha, la velocidad absoluta, va metiendo en el fondo, viene del Piero, Cortalí, con el número 71, Cortalí, del Piero, en el segundo, Cortalí primero. Señoras y señores, Cortalí primero, mi querido Popeye, más flow, 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 aquí está Cortalí. Satipo primero, atención, la caza se respeta, Cortalí, aplauso para Cortalí, viene el banderazo con el número 71. ¡Adiós! 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 ¡Hortalí! ¡Fierito! ¡Segunda! ¡El cazador! ¡Tercero! ¡Aplauso para el cazador! ¡Tremendo pilotazo el cazador! Y eso que todavía mañana es la carrera oficial, mañana es la competencia oficial, falta un mototaxi, falta un motocar, falta un motocar cross. Víctor Iturrarán, organizador del evento, competencia, reunión oficial regional del motocar cross al extremo. Ok! ¡Te escucho! ¿Hay cierto? El motor dereader, material para no ships, se consigue la cárcel, en y apuntzar de la barra. Motos apagadas muchachos Motos apagadas Motos apagadas Hay mucha gente que les está viendo a través De las redes sociales Mucha gente quiere saber De donde son De donde vienen Porque de repente Van a pensar que solamente de acá Son de diferentes lugares Ok Perfecto Vamos a ver Señoras y señores Vamos a conversar con uno de los grandes El pequeño currante El motocarcro Señoras y señores Directamente desde Huancayo Zapayanga 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 Un aplauso para Zapayanga Fuerte los aplausos a Zapayanga Tremendo piloto Uno de los grandes Más conocido como el muñeco diabólico Señoras y señores Escuchemos El muñeco diabólico ¿Cómo estás? No me comprendo campeón Luis Ángel Chocó al polio Digo el delito de Zapayanga Zapayanga De Huancayo ¿Dónde está? Perfecto ¿Cuánto tiempo Corriendo En este deporte Wilson? Tres añitos Tres añitos Vemos que ya tiene muchos títulos En esta competencia Claro Sí, ahí tenemos Saludos Palabras Gracias a Dios También Aplomados aquí en Zapayanga Gracias a Dios Gracias a Dios Tú vienes Mucha gente Te está mandando El saludo A través de la red Porque tienes un representante La gente de Huancayo Claro Perfecto Aplausos Para el muñeco diabólico Y su Copiloto Uno de los grandes ¿Tu nombre, hijo? Mac Martínez Alejandro Mac Martínez Juntos hacen dupla Tú eres prácticamente Su copiloto Tres sus piernas De tu piloto Sí, exactamente ¿Van mucho tiempo ya? Sí, mucho tiempo Vamos con él Mi amigo Mi padre Manda saludos A toda la familia A tu familia Que te está viendo En estos momentos Saludos para Mucarata Payanga Mi familia Alejandro Para la puerta Vamos Vamos a ver Vamos para el triunfo Ahí está Un aplauso Para Su copiloto El popular Margarito Muy bien Siguiente piloto Viene Este piloto Viene directamente Él de acá Desde aquí De cercos Perimétricos De concreto Con su patrocinador La Roca Tremendo piloto Tremendo piloto Fuerte aplauso Para él Vamos a escuchar Su nombre Sus palabras Campeón Tremenda carrera El día de hoy Mañana A la invitación Para que la gente Pueda venir mañana Al espectáculo Mañana en la gran final Aquí le vas a dedicar La carrera Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Aquí mismo Aquí mismo Aquí mismo Aquí mismo Yo lo voy a decir Aplauso para él Tremendo piloto Perfecto 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 Siguiente piloto Este piloto Viene de Huancayo Huancayo Tremendo. ¿A quién le vas a dedicar la carrera? Dedicar esa carrera para mi hijo, Lucas, campeón. Muy fácil terminar la fiesta de él. Y para todos mis fans de Aguantía. ¿Esto es la primera vez que sales fuera a una competencia así de esta magnitud? No, no sé, no sé, pero de igual manera. Dar todo de mí para que la gente ya lo sea mejor. ¿Cómo te dicen de cariño? El Rayo McQueen. El Rayo McQueen.